¡Suscríbete al canal! El jueves con el placer de acompañarte, de traer un tema muy interesante que, bueno, como bien lo sabes, el jueves hablamos de sexualidad, hablamos de pareja, hablamos de todo aquello que se relaciona con tu bienestar a nivel individual, amoroso, erótico, bueno, de todo eso vamos a hablar un poco. Te saluda Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, con el placer de acompañarnos cada semana. Recuerda, Círculo Rosa, todos los días una personalidad diferente, un tema distinto, pero hoy hablemos de un tema, híjole, que yo creo que todos hemos vivido en algún momento de la vida, que no todos sabemos de repente cómo manejarlo, pero para eso vamos a tener toda una hora que estaremos compartiendo, hablando acerca de qué hacer cuando tenemos celos. Efectivamente, qué hacer cuando tenemos celos, de eso estaremos hablando el día de hoy, tenemos una persona que es experta, no en el tema, que también le preguntaremos, ¿no?, cómo le va en su vida con eso, pero bueno, que ha escrito acerca de este tema y hoy vamos a hablar de los celos. Entonces, si tú eres celosa, si tú conoces a alguien que es celosa o celoso, corre en este momento, llámales y diles que nos sintonicen, porque seguramente el programa del día de hoy les va a interesar y les va a ayudar. No sin antes, como cada jueves, saludar a quienes nos escuchan a través del 1470 en Radio Hispana y a ese Círculo Azul que cada día crece más, los hombres que también forman parte del Círculo Rosa, que están interesados en aprender, en escuchar acerca de cómo relacionarnos de una mejor manera y cómo entender a las mujeres que, bueno, vaya. Esa es una tarea difícil, pues que, bueno, que están formando parte de Círculo Azul y que también nos acompañan. Pero hoy, en particular, hoy tenemos la fortuna, como cada jueves, de participar de grandes celebraciones a nivel nacional y, ¿por qué no?, también a nivel internacional. El día de hoy estamos con una celebración, una conmemoración al día contra la lucha o en la lucha contra la homofobia y la transfobia. ¿Qué es esto? Bueno, pues es esas actitudes que algunas personas suelen tener de rechazo, de juicio respecto a las personas que son homosexuales, cuya preferencia genérica, orientación sexual o, finalmente, que deciden vincularse erótica y efectivamente con personas de su mismo sexo. Y la transfobia nos habla acerca de las personas que tienen rechazo o aversión a personas que son transgénero o transexuales, de quienes estaremos hablando en otro programa más adelante con más extensión. Pero, bueno, finalmente son todas esas actitudes que nosotros como sociedad tenemos, que muy probablemente no siempre las tenemos claras, porque de repente es como, ah, no, claro, yo los acepto, pero que no hagan sus cosas en público. Y eso sigue siendo como una actitud de homofobia. Cada vez que nosotros marcamos algo en particular, que pensamos que ellos tendrían que ser diferentes por la forma o por con quién deciden vincularse, estamos haciendo, estamos participando de la homofobia. El día de hoy, como un acto simbólico de quienes estamos a favor de la diversidad erótico-afectiva y de, pues bueno, la vida en libertad, en placer, en respeto, en coincidencia con personas homosexuales y transexuales y transgénero. Bueno, entonces, el día de hoy podrás ver muchos eventos a lo largo de la ciudad y también verás que, bueno, es el color morado el que se pide que portes como parte de ser solidario en este mensaje. Entonces, hoy es el día, estarán haciendo varias actividades en Tijuana. Habrá una jornada cultural que durará estos tres días respecto a diferentes enfoques y diferentes propuestas para evitar esto. Entonces, busca en internet, en las redes sociales, hay mucha información. Únete a esto, pinta de morado tu perfil, tu ropa, lo que sea como un acto de apoyo en este sentido. Y bueno, ya que platicamos acerca de que hoy es este día importante, y la verdad, no quiero dejar pasar este espacio sin decirles que justo se conmemora el día de hoy, porque probablemente no todos lo sepan, pero la homosexualidad estuvo considerada por muchos años como una enfermedad psiquiátrica. Y justo estaba en el manual de diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas. Es hasta 1990, justo el 17 de mayo, que deciden que no es una enfermedad psiquiátrica y lo quitan. Entonces, bueno, de alguna manera empieza a considerarse la libertad y la oportunidad a las personas de no tratarlos como enfermos. Justo por eso es el día de hoy que se hace esta conmemoración, el 17 de mayo de cada año. Y dando pie entonces a este tema, a ver, tú en algún momento has identificado como tener celos. Es como de repente hay personas que piensan que los celos son algo tan feo, tan abrumador, que nadie los debería de sentir. Y aparte nos mentimos pensando que no los sentimos. Son naturales, son parte de una enfermedad. ¿Cómo es que los celos podríamos pensar si todas las personas que tienen pareja tienen que tener celos? Porque a veces hay parejas que justo se molestan porque, oye, o sea, tú no me celas. No te importa lo que yo haga, nunca me preguntas, no te da miedo que me vaya con alguien. A veces pareciera que los celos son una necesidad en la relación de pareja. Para hacerle saber al otro que nos es importante, que significa algo para nosotros. Pero hay momentos en que justo también vivir en una relación que está llena de celos puede ser tan limitante, pero tan limitante que de repente contestar el teléfono, ir al mercado, bueno, siquiera ir al súper de la esquina, ¿no? De esos que abundan. Puede ser problemático contestar el teléfono, las redes sociales. Entonces, ¿hasta dónde es un límite que nosotros podríamos decir sano de celos? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿No? De repente hay personas que, bueno, se dedican a estarle revisando el celular, las redes sociales, a las personas, los correos electrónicos, como una parte de tratar de evitar que se pueda ir con la otra persona. Y, muy frecuentemente, esto tiene que ver con una inseguridad personal, más que la otra persona te esté dando motivos. ¿Qué hay de la otra persona que también acepta, vive y convive con alguien que empieza a reducir todos sus espacios? ¿Es cierto, entonces, que todo lo que amamos lo tenemos que celar? O sea, es como, si entonces yo quiero algo y no me importa, eso significa que no lo amo. Todas estas preguntas vamos a estar respondiéndolas a lo largo de este segmento. Y hablando acerca de cómo es que lo viven. Hay un dato curioso que me gustaría empezar a compartirles respecto a cómo es que los hombres y las mujeres viven diferente los celos. Pareciera que las mujeres, desde esta parte que muy frecuentemente se vinculan más con la otra persona, como desde la parte amorosa, del cuidado, de la atención, temen más que su pareja se involucre, o sea, un hombre, con otra mujer con una relación a largo plazo, que tenga todos estos componentes emocionales. ¿Por qué? Pues, bueno, porque de alguna manera para las mujeres es más significativo también esto, esta parte de los mensajes, del acompañamiento, de estar juntos. Y para los hombres, de alguna manera, pareciera más como preocupante o más fuerte el hecho de que su pareja, su mujer, de alguna manera se encuentre vinculada eróticamente con otra persona. Puede ser así como por alguna costón o alguna situación eventual, pero finalmente ese tipo de acciones a los hombres les genera mayor ansiedad. Y pues podríamos hablar de ahí de muchísimos temas, como pudiera ser el hecho de cómo es para los hombres, que es importante el aspecto erótico y que de repente ese terreno que ha sido solamente para ellos, el cuerpo de su mujer, haya sido vulnerado por alguien más. Puede ser muy, muy difícil de comprender. Entonces, hablaremos acerca de los celos, cómo son, cuántos son los celos más o menos naturales, cómo manejar. En breve regresamos con nuestra súper invitada. Te invito a participar. 682-3450-619-6882000. Los teléfonos en cabina. Búscanos en Facebook como Sexóloga de Tijuana. Estaremos respondiendo a tus preguntas. También tenemos un par de boletos para una conferencia que se dará el día de hoy sobre sexualidad. También muy interesante. Entonces, mantente con nosotros, que ya regresamos. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Y efectivamente, vamos a hablar hoy acerca de los celos, qué son, por qué dan y, bueno, cómo manejarlos. Y justo tengo el placer, realmente es un placer, porque quiero decirles y platicarles a todos los que nos están viendo, que no tienen ni idea del súper regalazo del día de hoy. Está con nosotros una de las sexólogas, bueno, yo creo que es como la sexóloga que más ha sido significativa como en el área de la investigación actualmente en México, de quien se desprende, bueno, casi toda la información que tenemos escrita y de investigación sobre sexualidad. Ella es Paulina Millán, quien participa directamente en el Instituto Mexicano de Sexología y quien también acaba de lanzar un libro que justo habla acerca de los celos y del cual estaremos platicando acerca del día de hoy. Viene directamente desde México para compartirnos este tema. Paulina, muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, feliz. Muchas gracias. Paulina, hablemos un poquito acerca de los celos. O sea, ¿es en serio que entonces cuando yo quiero algo tendría que tener este miedo de perderlo o no es tanto así? Bueno, sí, los celos se definen como eso, ¿no? Es un miedo a perder algo que es importante para nosotros o alguien, ¿no? El amor de una persona, la atención de una persona, la exclusividad sexual, ya estabas diciendo, de una persona. Entonces, son el miedo real o imaginario a pérdida de algo que es importante para nosotros. Se puede generalizar de esa manera. Sin embargo, lo que hacemos con el miedo puede ser ya muy distinto en algunas personas, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor ya lo que decías antes se vuelve complicado para algunas parejas. Entonces, ya se empieza a volver como un motivo de estrés o hasta un motivo de separación entre personas, ¿no? Pero entonces, ¿no hay como un patrón específico o una personalidad así como un tipo de situación enferma que se le note a alguien, a los celosos? O sea, ¿todos somos celosos? Yo creo que todos tenemos la capacidad de vivírselos. O sea, eso es importante decirlo porque sí es una emoción humana. Entonces, así como el enojo, como el miedo en general a las cosas, es una emoción, es parte del repertorio emocional de las personas. Entonces, está en nosotros. Y la situación es que, de alguna manera, socialmente hemos aprendido a ver a los celos como parte del amor. O sea, para nosotros los celos son una demostración de amor, ya lo decías, y si no me cela, no me ama. Entonces, la verdad es que no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Es una emoción humana, sí, pero no es que el que cele más, ame más, ¿no? Entonces, o para que me demuestres que me quieres muchísimo, tienes que celarme muchísimo. La cosa es que nosotros, socialmente, les hemos dado un lugar a los celos que a lo mejor no le corresponden tal cual, ¿no? O sea, nosotros hemos aprendido que si estamos muy enojados o muy enojadas, entonces no explotamos porque eso, pues, socialmente no puedes ir golpeando gente por la calle, ¿no? Que sería delicioso. Que sería a veces muy interesante, pero no lo hacemos porque socialmente eso está mal visto. Entonces, tampoco el miedo, por ejemplo, ¿no? No podemos vivir sin miedo, imagínate vivir sin miedo y salir así a medianoche con un fajo de dólares a caminar por la calle. O también vivir presas del miedo. O sea, de alguna manera aprendemos a regular las emociones, ese es mi punto. Y con los celos no aparece así porque como los vinculamos con el amor. Entonces, tú sabes que en muchos lugares, incluso, por ejemplo, es una cuestión, un atenuante al homicidio, ¿no? Es que estaba muy celosa y entonces fue un crimen pasional. Y la verdad es que los celos, como otras emociones humanas, se pueden controlar perfectamente. Podemos aprender de los celos, que es la buena noticia para los que nos ven y los oyen que son celosos y celosas. Se puede aprender de los celos, se puede crecer a través de los celos, pero si les damos el lugar que se merecen y no los dejamos que crezcan, hasta convertirse en este monstruo verde que nos devora y que termina por alejar a las personas que más queremos. Y entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta cuando estoy en un lugar que digas tú, bueno, está bien, esa es una cantidad permisible de celos? ¿O cuándo es cuando ya tengo que prender mis alertas y ponerme preocupada en ese tema? Fíjate que los celos, los celos no son muy buena onda. Los celos, yo en las investigaciones que hice con los celos nunca encontré a alguien que me dijera, no, no, yo los celos los vivo de manera maravillosa, me siento tan bien. O sea, realmente, siempre que te pegan los celos es una mezcla de cosas, de enojo, de frustración. Entonces, de por sí, ahí es donde empieza a tocarnos en todo este enojo, en la sensación de abandono, es donde tenemos nosotros que frenar los celos, pero sobre todo tenemos que dejarnos sentir, que eso es una cosa así como, no, muy horrible, porque bueno, ¿cómo dejarnos sentir algo tan horrible? Pero la verdad es que si los ignoramos, que seguramente te ha tocado ver así en terapia, o sea, gente que, no, yo no soy celoso para nada, no, 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 y entonces a la hora de ignorarlos no les das la oportunidad de aflorar. Entonces, es reconocer que yo siento celos y tratar de encontrar, que ese es el paso más importante, pero más difícil, qué es lo que genera mis celos. O sea, es una sensación de abandono, es a lo mejor que veo que mi pareja está con otras personas y entonces siento que el tiempo que comparte con otros no es el mismo que comparte conmigo y me gustaría que sí fuera. Entonces, son cosas que tenemos que ubicar y a partir de ubicar esa necesidad, que es lo que nosotros genera esos celos, podemos a lo mejor, pues, buscar en pareja, en acuerdos, en terapia, como sea, salir adelante de eso. De verdad, créeme que se oye muy simple y se oye así, pero esa es la única manera de curarlos. O sea, actuar los celos nunca ha funcionado. Yo he conocido mucha gente que entonces va y le agarra así el jarrón y se lo avienta en la cara y entonces lo terminan en urgencias, pero los celos no se te quitan. Y es que de alguna manera, lo decías tú, bueno, los celos han sido vinculados a esta parte del amor, pero también hay una fuerte carga social que significa que no tendrías que tener celos. Entonces, hay una necesidad de negarlo ante los demás y negárselo a sí misma. Sí. Y a sí mismo, ¿no? Entonces, es como, no, 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 yo no soy celosa, lo que pasa es que nada más quería saber que estuviera bien. No, no, no. Claro, no, porque además sí, sí, eso es muy cierto, ¿no? Para algunas personas que sí, sí, se ve mal, como que se ve un sentimiento de inferioridad, pero la verdad es que es esto, o sea, recuerden que las celos son parte de las emociones humanas, entonces si no fuéramos humanos, pues no tendríamos emociones. Y así están, están con nosotros y lo que hay que hacer como con todas las emociones es aprender qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Como el enojo, el miedo, los celos, qué es lo que nos dicen de nosotros mismos, ¿no? Sabes, nos dicen más de nosotros mismos que de los demás y es esto que nos están diciendo que es, ¿no? Que necesitamos cambiar, crecer, trabajar para poder ser mejores personas, no van a desaparecer de otra manera. Podríamos hablar de que una persona que de alguna manera es celosa, es celosa también con todas sus relaciones, ¿sabes? Porque de repente hay personas que dicen, no, bueno, es que los celos son solamente para la pareja, pero mi mamá, bueno, que haga su bien papalote, mis hermanos, mis hijos, y hay otras personas que es como muy claro que regularmente viven esa situación de celos con todas las personas. Sí. No, y hay gente que es así, ¿no? Como celos con todo mundo y hay gente que celos con nadie, incluso pareja, excepto a lo mejor con, en un momento empiezan a ser celosos con la amiga, el amigo, lo que sea. Y creo que ahí, por ejemplo, incluso en este caso las personas que están constantemente celando a todos los demás, hay una, a lo mejor hay una historia de muchas pérdidas, hay una historia de miedo a vincularse efectivamente con alguien porque sienten que esa persona puede irse, pueden perderla, y entonces ahí lo que es importante trabajar es, y a lo mejor en terapia, digo, yo escribí un libro sobre eso y a lo mejor les puedo ayudar, pero ver exactamente cuál es el miedo, porque vivir con miedo es una cosa horrible. Claro, es padre. Y déjame decirte algo bien importante, o sea, las personas celosas generalmente logran lo opuesto a lo que quieren, o sea, yo veo a alguien que tú describes así como queriendo a todo mundo tenerlo aquí y saber dónde están y todo, y entonces aprietan así con la mano y se les sale entre los dedos, porque las personas amadas por esa persona lo que quieren es escapar. Claro, y es en esa parte donde entonces existe tanto la necesidad de que no se vaya, de tener la certeza, de conocer que esta es una relación que va a perdurar por toda la vida para finalmente entregarte, que de alguna manera también permaneces ausente en esa relación. Y entonces estás tan enfocada en asegurarte de que no llegue más de las cosas que hacen, pero no a sostener, alimentar esta relación, que de alguna manera la otra persona lo puede llegar a vivir como una serie de grilletes o de rejas a su alrededor, pero que tampoco hay nada que le invite a quedarse. Pero además es peor, porque incluso alguien que no está haciéndose, digamos, responsable de sus celos, está poniendo la responsabilidad en los demás, entonces mi inseguridad quiero que tú de alguna manera me ayudes a vivirla. Y entonces te voy a pedir, Roberta, tú tan guapa, por favor, que te recojas tu pelo, y entonces que ya uses así negro de pies a cabeza y del cuello alto, porque entonces yo siento celos cuando veo que los demás te miran. Pero esta es mi inseguridad, y la estoy poniendo contigo, yo a ti te estoy volviendo eso, una prisionera de mi inseguridad. Entonces hasta que la persona, eso que no se les olvide, los celos son responsabilidad de quien lo siente. Y nada que hagan los demás puede cambiar esa sensación de inseguridad o falta de autoestima hasta que la persona no la trabaja. Y eso es como alguno de los puntos que vamos tratando. Mándanos tus preguntas a través de Facebook, Sexóloga de Tijuana. Recuerda el correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com y a través de las líneas telefónicas 682-3450-619-688-2000. Tenemos, les había yo dicho, dos boletos, porque va, está viniendo aquí a Rosarito a dar una conferencia una sexóloga también de renombre nacional, Silvia Olmedo, entonces estate pendiente. Vamos a dar los boletos más adelante. Y también tenemos un boleto acerca de un taller que se llama Descubriendo tu interior. Llama para que se vayan acumulando estas llamadas. Al final del programa vamos a dar esta invitación única para este taller, Descubriendo tu interior, descubre ese maravilloso ser que eres y desarrolla todo tu potencial. Este taller será en Villa Holística. Recuerda, 682-3450-619-688-2000. ¿Eres celosa o celoso? ¿Qué hacer? Regresamos. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres.